La semana 51, que es la estadística nuestra desde el 17 al 25 de diciembre, tuvimos en total 99 incidentes de tránsito en los cuales intervino el SAME. De esos 99, 68 incidentes ocurrieron desde el viernes hasta el martes inclusive, que fue el fin de semana, digamos claro, donde tuvimos una de las fiestas. La mayoría de los incidentes los tuvimos el fin de semana. Lo que sí es importante me parece destacar es que los tres fallecidos que hubo no fueron del fin de semana. Entonces durante las fiestas hemos atendido, hemos trabajado con cimientos viales, pero no tuvimos que lamentar muertes. Eso me parece que es importante. Sí seguimos con los incidentes en moto. Muchos de esos incidentes fueron con ingesta de bebida alcohólica, sobre todo el día de ayer. La posfiesta, digamos, tuvimos varios, varios con moto, varios con traumatismos graves. O sea, varias personas con incidentes graves y que fueron inclusive trasladados hasta el hospital Pablo Ceren, estoy hablando completamente del caso de Patterson, de Revesma, donde también hubo ese tipo de eventos. Lo que va del año, o sea, nosotros hicimos la estadística hasta el 20 de diciembre, a partir del 21, se estén en los periodos terceros, entonces hicimos el corte el 20 de diciembre, y llevamos atendidos el examen 4.017 incidentes de tránsito. Y el año pasado, en todo el año, el examen trabajó en 3.770 incidentes de tránsito. Con respecto a la manipulación de la pirotecnia, ¿tuvieron que asistir algunas personas, doctora? En realidad, en todas las bases, se registró nada más que en San Salvador de Jujuy, nos activaron por dos servicios, unos por el día 24 a la madrugada, digamos, ya del 25, y otros por el 25 a la mañana, que fueron por lesiones uno miembro superior, que al final fue trasladado por sus propios medios, que era un chico de 14 años, y después un pediátrico a hacer con lesiones en rostro, también por todo lo que la pirotecnia. Después no tuvimos más asistencias en las bases operativas por esta situación. Gracias por ver el video.